Buenas noches, muchas gracias por tanto cariño, por tantas emociones. Realmente Dios nos ha bendecido esta noche con un clima maravilloso para que podamos festejar como corresponde este aniversario de todas las abuelas, de todas las abuelas cuyanas que siempre están colaborando, están presentes en cada fiesta, en cada peña, en cada festival. Así es que para mí es un orgullo, una emoción muy grande, una gran felicidad. Agradezco mucho a la señora Nancy Aluz, a toda su organización y a toda la cultura de la nación, que todo esto está respaldado por ellos. Es grandioso esto, este es un festival muy importante que vamos a comenzar de ahora en más a tener acá en Las Heras, ¿qué les parece? Si Las Heras debiera ser la capital del folclore, ¿qué dicen ustedes? Tenemos que luchar por eso y lograrlo nosotros. Así es que hay muchos puyanos acá, muchos artistas muy buenos, somos de los mejores músicos, cantores, decidores de lo nuestro. Así es que tenemos que luchar para que este festival se siga haciendo todos los años. Y bueno, les voy a presentar entonces, me están acompañando musicalmente, el señor Julio Ochoa y su hijo Agustín Ochoa. Ochoa Duo, señores, tengo el placer de que ellos me acompañen esta noche. Y vamos a comenzar como corresponde, como ya sabemos todos, como lo hacemos todos los puyanos, con tonada para todos entonces. Cuando gusten. Cuando sienta alguna noche el sonido de unas cuerdas, es quien llega a toda su vuelta, los envidios que lo quieren, se muestran que lo prefieren, al venirle a cantar, y entre afinar y afinar, con el bullicio que crece, le van armando un pollo, porque usted se lo merece. Y si acaso está dormido, el tiempo no ha de borrar, lo que sienta despertar, cuando la guitarra suena, se le van todas las penas, y anda el sueño se le quita, el corazón se le agita, y la alegría florece. Le van a cantar tonada, porque usted se lo merece. Todas las abuelas vivan, el cogollo ha comenzado, a su fiesta hemos llegado, lugar de buenos amigos, Dios será el mejor testigo, que les digo la verdad, brindemos por la amistad, que esta noche reverdece, amigas hasta la muerte, porque ustedes lo merecen.